Hoy en Tertulia Deportiva, imágenes de la inauguración del Campeonato Nacional de Patines Sobre Ruedas, resumen del partido de Garrobas contra Osas, además resumen de la semifinal de la Liga de Tocho Cuernavaca y por último, entrevista con Alex Pisa, comentarista deportivo de TV Azteca Morelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Patinaje artístico sobre ruedas y a mis espaldas pueden ver cómo hay muchas niñas que están practicando, que se están preparando porque están a punto de pasar a donde los jueces las van a calificar. ¿Qué les parece si vamos a ver lo que está pasando aquí? Pero antes quiero recordarles que me pueden escribir en Facebook, en Tertulia Deportiva y en Twitter, arroba Tertulia Deport. Vamos con la siguiente cápsula. En medio de un buen ambiente, colorido y belleza se llevó a cabo la ceremonia de la inauguración del Campeonato Nacional de Patinaje Artístico que se realiza en Morelos. Las instalaciones de la Unidad Deportiva Bicentenario de Acapatzingo sirven como escenario para estas competencias, donde se reúnen representantes de nueve entidades y que servirán para conformar los representativos nacionales de esta modalidad, para encarar próximas competencias de carácter internacional. Jacqueline Guerra Olivares, directora del Instituto del Deporte del Estado de Morelos, fue la encargada de dar la bienvenida a los más de 170 deportistas presentes en la competencia, a quienes considero unos ganadores porque no es fácil representar a su estado, siempre será un compromiso y que con su actitud salen adelante, buscando un sueño como el llegar a representar a México en justas internacionales. Asimismo, felicitó a los padres de familia por ese gran apoyo. El encargado de dar la declaratoria inaugural fue el presidente municipal de Cuernavaca, Jorge Morales Baruz, quien reconoció el trabajo de cada uno de los deportistas que trascienden por su esfuerzo, por su entrenamiento, pero también mencionó que los federativos tienen mucha responsabilidad de que este evento sea importante, agregando que es un gran logro del INDEM y la asociación estatal tener este gran evento, en nuestra entidad, en específico Cuernavaca. Durante la ceremonia estuvieron presentes el presidente de la Federación Mexicana de la Especialidad, Nicolás Santibáñez Encarnación, el regidor Pablo André Gordillo Oliveros y el director del Instituto del Deporte Municipal, José Luis Huerta Romero. Por su parte, Alejandra Hernández Navarro fue la encargada de dar el juramento deportivo por los competidores y Edgar Ulises Escobar por parte de los jueces. En cuatro días de actividad, grandes competencias se pudieron vivir en las instalaciones de la Unidad Deportiva Bicentenario de Acapatzingo, acciones de gran plasticidad, de belleza y colorido, pero sobre todo de un gran esfuerzo de las representantes del Distrito Federal, Querétaro, Puebla, Estado de México, Yucatán, San Luis Potosí, Campeche, Coahuila y Morelos. Morelos finalizó con 11 medallas, destacando la actuación de la mejor patinadora del país, la morelense Alejandra Hernández Navarro, quien con esto se prepara con miras a los Juegos Panamericanos que se disputarán el próximo año en Toronto, Canadá. Nos da mucho gusto que Cuernavaca y el Estado de Morelos sea sede de este torneo nacional que ha convocado a ocho equipos representativos de siete estados y del Distrito Federal, incluido en nuestro estado de Morelos. Y que sean las instalaciones de este parque bicentenario del municipio de Cuernavaca la sede precisamente para el desarrollo de estos eventos. Yo espero que tanto las niñas, los niños, los jóvenes, las jóvenes que están participando, además del disfrute propio de la actividad deportiva y artística que realizan, que también puedan pasarse unos días muy a gusto en nuestra ciudad capital. Hay actividades diversas también para personas con discapacidad, para eventos deportivos, torneos, en los centros de desarrollo comunitario que son 19 distribuidos en las diversas regiones del municipio. También se realizan actividades deportivas. Con el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia hay una parte importante, un componente importante relacionado con el deporte y con las actividades artísticas y culturales. Una de esas es la llamada Gloria del Deporte, que en Ocotepec tuvo un futbolista profesional, exfutbolista profesional, que precisamente lo que busca es influir, imbuir ese espíritu competitivo, sano que da el deporte y con ello poder alejar de vicios o de actividades que no generen en los jóvenes un ambiente de conocimiento, de aprendizaje o de fortalecimiento físico. Pues en coordinación con el Instituto Estatal, con la CONADE, estamos también trabajando intensamente para poder rehabilitar centros deportivos, unidades deportivas. Recientemente se entregó la unidad de la varona en sus límites con delicias y vamos a continuar para poder fortalecer actividades diversas, no solamente las conocidas o más populares como el fútbol, básquetbol, voleibol, sino este tipo también de actividades, algún tipo también de deporte un poco más extremo. Entonces, en corto plazo para el mes de octubre también queremos tener una actividad deportiva, un campeonato de fútbol de los pueblos de Cuernavaca para celebrar el 180 aniversario de la constitución de Cuernavaca como ciudad, ese paso de Villa a Ciudad. Y serán en octubre las fiestas que habremos de desarrollar para poder festejar este aniversario con el concurso y participación de los diferentes poblados de Cuernavaca. Pues mira, agradecida con las instituciones federales, a través de la Federación de Patinaje Artístico, con la asociación y por supuesto con el apoyo del municipio de Cuernavaca, agradeciendo su apoyo con las instalaciones deportivas en este recinto ferial, que es un emblemático donde la gente de cuatro ruedas se reúne aquí para, ya sean entrenamientos, para la práctica recreativa, para los patinetos, y que hoy pueda ser un albergue de una competencia nacional de suma importancia porque es el campeonato nacional de la especialidad y donde pueda estar abierto al público también, ¿no? Muy agradecidos de que hayan elegido una vez más al Estado de Morelos para ser la sede, para ser la representativa, donde se haya hecho todo este trabajo y donde se realice todo el evento de patinaje. Pues es ahora en esta administración con el ingeniero Huerta que sí estamos trabajando de la mano, es un excelente director de municipio del deporte y la verdad está haciendo muy buena labor y pues uniéndonos a la causa y a los esfuerzos que ellos están haciendo, pues en el Instituto del Deporte, por supuesto, que al ser también una competencia de nivel nacional, pues estar trabajando en conjunto en esfuerzos, ellos apoyan con instalaciones deportivas, nosotros con toda la parte también del apoyo directo al atleta para hacer el conjunto de esfuerzos que tengan que ver hacia la proyección y el encaminado del mejor desempeño de los atletas aquí en la entidad y una vez más pues uniendo esos esfuerzos que yo creo que es lo que nos tiene que fortalecer en lugar de reducir, fortalecer para seguir caminando en pro de los atletas del Estado. Pues mira, exactamente ahorita, agradecida con toda la gente que está viniendo a representar a cada uno de sus estados, 179 atletas participantes en esta justa deportiva, ocho entidades federativas que vienen representando muy bien a cada uno de sus estados y poniendo el nombre y buscando poner el nombre de cada una en lo alto, ¿no? La verdad, uniendo los esfuerzos, ¿para qué? Para que podamos nosotros empezar a ampliar, ya estuvimos platicando aquí con el municipio, para que podamos unir y cada vez buscar más esfuerzos y más gente que quiera hacer esta práctica deportiva. Ahorita ya el presidente lo anunció que va a ser una apertura más que se le esté dando a la asociación de patines para que sea aquí su lugar y vuelva a ser su lugar de entrenamiento como ya lo ha hecho desde hace años y ratificando ese compromiso también en apoyo al deporte. Pues nosotros uniéndonos también estábamos pensando y viendo de qué manera hacemos invitacionales y extendemos esta práctica deportiva del patinaje hacia todas las comunidades, ¿no? Hacia todos los demás municipios y que podamos hacer una labor en mancuerna y en conjunto en pro de este desarrollo del deporte. Pues muy bien, ya es la segunda vez que tenemos la sede del nacional, entonces pues estamos muy contentos, hemos estado trabajando mucho en la organización, todos ya estoy medio cansada, pero muy bien, gracias. Pues es difícil, pero siempre cualquier competencia es bajo presión, entonces ninguna es más importante que otra y también tengo, obviamente mi tiempo está destinado para concentrarme en el nacional en la competencia y ya en los tiempos que tengo libres pues me dedico a ayudar en el sonido o en alguna otra cosa. Cuéntanos en qué competencias va a estar y qué aspiras en este campeonato nacional. Pues aspiro a tener el título otra vez y voy a estar solo compitiendo en categoría libre mayor que es mi categoría fuerte. ¿Cómo ves a tus rivales? Pues bien, ahorita las rivales más fuertes tengo que decir que son de aquí mismo de Morelos entonces bien voy a estar compitiendo contra mis compañeras y ellas son las rivales fuertes ahorita. Pues me pone muy feliz porque todas pueden ver que sí tenemos una pista muy bonita y está techada y pues hay mucha gente obviamente aquí no tenemos las instalaciones para carreras y hockey que eso también es muy padre y se pone padre cuando es todo junto pero es más tranquilo y mejor cuando es en artístico nada más. Pues apoyar a las niñas por lo mismo de mi lesión de tobillo y recuperarme y estamos viendo si voy a poder competir para el show porque pues es en conjunto y no puedo hacer que todo el esfuerzo que hicieron entre todo el año las niñas pues por mi tobillo lo vaya a arruinar entonces yo creo que sí voy a tener que competir en show. Pues que hagan mucho deporte y que el patinaje artístico es muy bonito y es un deporte muy padre que le echen ganas y demuestren lo que saben hacer nada más no más ni menos. Mi nombre es Ana Karen Zambrano Cervantes y yo compito en artístico en la categoría de junior en libre y también compito en escuela son las dos categorías que tengo. Muy contenta porque realmente muchas veces sufrimos de que vamos a otras pistas y como no las conocemos nos cuesta trabajo y aquí pues ya lo conocemos y ya tenemos nuestros espacios y todo. Sí, sí lo he soñado y también lo he trabajado no lo he logrado por algunas cuestiones pero yo creo que voy a trabajar todo este año para llegar a más. Yo creo que somos un estado muy alto en cuestión de nivel pero muchas veces los nervios nos traicionan pero realmente todas las patinadoras somos muy buenas. ¿Y qué les pareció amigos de Tertulia Deportiva? Este espectáculo tan maravilloso que muchas personas no conocen y que bueno, no se acercan a ver lo que tenemos aquí en Morelos la participación que justamente es lo que nos comentaban hace rato que hace falta un poco más de difusión para que la gente pueda conocer este deporte se acerquen y vengan a ver qué bonito se ve el patinaje artístico sobre ruedas. Espero que les haya gustado pero antes ¿qué les parece si vamos a ver un corte comercial? Recuerden que tenemos mucha información aquí en Tertulia Deportiva. ¿Qué onda Juan? ¿Cómo estás? Uy, pues imagínate me quedé sin chamba y hazle como nosotros nos estamos juntando con los vecinos para formar talleres es como una empresa autosustentable y es del gobierno compadre pero eso es bien difícil además se lo dan a quien quieren Juan, eso ya cambió Los diputados aprobaron la Ley de Desarrollo Social para Morelos y están vigilando que los programas se entreguen con transparencia y verdaderamente quienes más lo necesitamos Pues si es así, sí voy Vamos Ahora sí los diputados están con nosotros Tus diputados impulsan el desarrollo social en Morelos El Coruco volverá a latir Un gobierno de nueva visión Oye Rocío yo quería estudiar para policía pero los sueldos están bien bajos y no le voy a poder ayudar a mi mamá No te preocupes las cosas se están cambiando Este año los diputados cumplieron en destinar mayores recursos a áreas importantes como seguridad mejorando el salario de los policías Con razón Chichimemo si le van a entrar Así es nuestros diputados saben la importancia y riesgo de su trabajo Qué bueno que nuestros diputados están con nosotros Sí, abue Trabajo y Acuerdos 52ª Legislatura Por la salud de las morelenses más de 21.000 mastografías han sido realizadas Yo me quiero Yo me exploro Y me cuido Campaña permanente contra la detección de cáncer de mama La salud no es una prestación es un derecho Infórmate 01800 7726872 Un gobierno de nueva visión Esto te interesa Aprovecha el 100% de descuento de condonación de multas por periodos vencidos de verificación y 50% en tu infracción si tu placa fue retenida Tienes hasta el 24 de agosto Ponte al corriente Verifica tu auto por la salud de todos Un gobierno de nueva visión Hola, ¿qué tal amigos de Tertulia Deportiva? El día de hoy nos encontramos en el campo El Salado donde se está llevando a cabo el partido de Garrobas contra Osas Osas Y también más adelante vamos a ver el partido de Garrobas contra las Tejanas Les estamos echando muchas borras y buenas vibras aquí Esperemos que la gente apoye este equipo que es patrocinado de Tertulia Deportiva y bueno estamos aquí apoyando a estas chicas que juegan de maravilla ¿Y qué les parece? Si vamos a ver lo que se vivió aquí en este campo y también recordarles que nos pueden escribir en Facebook en Tertulia Deportiva y en Twitter arroba Tertulia Deport vamos a ver esto En un emocionante encuentro correspondiente a la jornada 8 última de la temporada regular de la Liga de Tocho Cuernavaca Las Garrobas equipo patrocinado por Tertulia Deportiva se impuso al equipo de Osas por marcador final de 18 a 6 Desde el principio del partido se vio un partido muy parejo donde las defensivas de ambos conjuntos estaban destacando y nuevamente como en el partido de la primera vuelta las Garrobas mostraron un poco de nerviosismo y desesperación debido a la falta de precisión en las jugadas ofensivas además de comenzar perdiendo 6 a 0 gracias a la anotación de Paulina del equipo de Osas para la segunda mitad las Garrobas tomaron el control del encuentro y por supuesto la gran labor defensiva del equipo generó que se empatara el juego a 6 tantos para posteriormente tomar la ventaja gracias a la anotación de Miriam Sánchez finalmente Brenda Peralta puso cifras definitivas con su anotación para dejar el encuentro en 18 a 6 con este resultado el equipo de Garrobas finalizó la temporada regular con un récord perfecto de 8 victorias sin ninguna derrota en el primer lugar de la tabla de la liga de Tocho Cuernavaca categoría femenil elite el próximo partido de Garrobas es la semifinal donde buscarán su pase para el partido de campeonato en contra de Tejanas sigan pendientes de tertulia deportiva donde seguiremos mostrando las mejores imágenes de los partidos de las Garrobas ¡Adiós! 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 Nos pusimos muy nerviosas El otro coach nos ajustaba a todas las jugadas entonces fue muy difícil pero aún así lo logramos y ganamos Sí, lo que dice Dani es importante el coach que trae el otro equipo pues ya nos coachó a nosotras por mucho tiempo entonces sabe el sistema y sabe todo eso yo creo que a eso se debe que se nos complica un poquito pero bueno ahí está el marcador ya un poquito más holgado que en el primer juego y ya estamos listas para el semifinal Pues sí fue un poco complicado el partido pero lo sacamos y ganamos y bueno estuvo bien Ya pues ya calentamos entonces estamos más relajadas y yo a ganar como siempre ya Gracias por seguirnos y estén al pendiente porque vamos a semifinales obviamente a ganar ¡3, 2, 1! ¡Agoa, Asturias! ¿Qué onda Juan? ¿Cómo estás? Uy pues imagínate me quedé sin chamba y hazle como nosotros nos estamos juntando con los vecinos para formar talleres es como una empresa autosustentable y es del gobierno compadre pero eso es bien difícil además se lo dan a quien quieren Juan, eso ya cambió los diputados aprobaron la ley de desarrollo social para Morelos y están vigilando que los programas se entreguen con transparencia y verdaderamente quienes más lo necesitamos Pues si es así sí voy Vamos Ahora sí los diputados están con nosotros tus diputados impulsan el desarrollo social en Morelos El Coruco volverá a latir un gobierno de nueva visión Oye Rocío yo quería estudiar para policía pero los sueldos están bien bajos y no le voy a poder ayudar a mi mamá No te preocupes las cosas están cambiando este año los diputados cumplieron en destinar mayores recursos áreas importantes como seguridad mejorando el salario de los policías Con razón Chichimemo si le van a entrar Así es nuestros diputados saben la importancia y riesgo de su trabajo Qué bueno que nuestros diputados están con nosotros Sí abue Trabajo y acuerdos 52ª legislatura Por la salud de las morelenses más de 21.000 mastografías han sido realizadas Yo me quiero Yo me exploro Y me cuido Campaña permanente contra la detección de cáncer de mama La salud no es una prestación es un derecho Infórmate 01800 7726872 Un gobierno de nueva visión Esto te interesa Aprovecha el 100% de descuento de condonación de multas por periodos vencidos de verificación y 50% en tu infracción si tu placa fue retenida Tienes hasta el 24 de agosto Ponte al corriente Verifica tu auto por la salud de todos Un gobierno de nueva visión Amigos de tertulia deportiva es un gusto estar en esta ocasión en los estudios de Azteca Morelos donde agradecemos a los directivos y por supuesto agradecer a nuestro invitado un compañero de la fuente deportiva y que es un personaje importante en materia del fútbol americano una disciplina que en tertulia deportiva estamos poniendo de moda por los equipos que tenemos apoyando que son los garrobas de tertulia deportiva pero es un gusto contar con la presencia de Alex Pisa gracias por aceptar la invitación y nos vas a platicar de diversos temas pero uno que nos interesa mucho es el Tochito Azteca si definitivamente muchísimas gracias mi buen amigo siempre nos vemos en el deporte aquí estamos y como bien dices apoyando siempre al fútbol americano un deporte que cada vez se juega más el Tochito la verdad está muy de moda tú tienes un equipo que le ha ido bastante bien que son niñas que juegan a nivel nacional e internacional y los resultados han sido positivos para todas ellas y si definitivamente si hay un deporte que está creciendo mucho y que no se le ha apoyado como debe de ser es el Tochito como bien lo comentamos por supuesto Alexander antes de entrar a este tema este evento importante que tienen en Tochito Azteca cuéntanos un poco tú que eres un importante impulsor y promotor de donde nace esta sangre por el fútbol americano en tu persona no mi persona es mi deporte favorito desde niñito desde muy chiquito empezamos a jugar en las infantiles en un club que era Tlahuicas un equipo que no ganábamos nada éramos bien maletas la verdad éramos muy malos pero había muy buenos jugadores su presidente la verdad era una persona muy emprendedora que amaba el deporte y que quería dejar a un lado otro tipo de disciplinas y este equipo la verdad salió de mucha garra sin tanto recurso sin tanto talento si lo suplíamos con el corazón muy grande y estuve varios años ahí en Tlahuicas los primeros días me gustó me llamó la atención darnos de golpes yo era muy hiperactivo y mi mamá me mandaba para que me dieran de golpes para que me calmara un poco y llegar ya muy cansado y ya no molestar a mi mamá mi hermana y si nos gustaba muchísimo el fútbol americano está ya juveniles en equipo de Falcons muchos años también ya luego nos fuimos a México en Perros Negros tenemos la oportunidad de jugar en otros equipos y la verdad siempre hemos impulsado esto dejar a un lado también deportes que tienen el apoyo el fútbol soccer que nos encanta todos el fútbol soccer pero bueno es un deporte que lo juega cualquier persona en cualquier esquina y cualquiera sabe cómo jugar este deporte o es más fácil poderlo practicar y el americano muchos no saben cómo se juega cómo se practica las reglas las formas de realmente llevar a cabo un deporte tan importante que muchos creen que son los gorilas dándose en la torre y no es un deporte de muchísima estrategia de mucha preparación donde las niñas ahorita lo están jugando y ahí se nota la preparación también de ellas sí que lo observamos en nuestro país equipos como los vaqueros de Dallas acereos de Pittsburgh ahora esta nueva moda los 49 mis Raiders no dejes a mis Raiders por ahí también yo sé que no no tenemos tantos buenos resultados pero bueno ahí van mis Raiders poco a poco también también un equipo interesante que tiene mucho arraigo aquí en nuestro país por las grandes leyendas que han pasado por ahí pero cuéntanos un poco Alexander también ahora en esta etapa faceta como entrenador transmitir estos conocimientos a todos los niños que lo que realices y felicitarte por este triunfo que obtuvieron recientemente sí gracias sí la verdad tenemos tenemos dos chambas no hay que hacerla de todo aquí para poder salir adelante y uno de mis trabajos desde hace 10 años es ser coach de fútbol americano tuve la oportunidad de estar en otros equipos ahorita acabamos de ser campeones el pasado fin de semana en el equipo de Venados en Liga UNEFA ya poder participar en una liga tan competitiva es un reto un reto que realmente lo tomamos fuerte lo tomamos con todo para poder sacar adelante esto y es la verdad increíble ser coach moldear a niños ser su guía ser su entrenador todos los días tratar de ayudarlos tratar de que todos ellos te entiendan que agarren un poco de esa cultura creo que es algo de mucha satisfacción el ser entrenador tiene muchísimas responsabilidades porque llegan niños sobre todo las categorías que yo coachó que son los niños de entre 12 y 15 años que ya son categorías donde son niños ya con muchos problemas de repente muchos de ellos tienen problemas con sus papás no tienen tanta comunicación y esa comunicación la logran tener con nosotros con los coaches con diferentes compañeros que estamos ahí presentes y definitivamente esto puede pesar mucho también que importante ver que los niños esta juventud que en este momento hay un poco de dispersión pero hay deportes el fútbol americano el fútbol el tocho que este deporte que no es de contacto pero también la estrategia que yo he observado en los partidos del tochito la estrategia que se tiene y también las jugadas espectaculares pero lo que me quería adecuar es que en el estado de Morelos tenemos grandes jugadores de fútbol americano que han destacado en el país y también a nivel internacional pero ¿qué es lo que le faltará Alex para que tenga esa proyección de vida para que los atletas estén incentivados y este tipo de torneos que en Azteca van a realizar sirve para que ayude a subir el nivel en el fútbol americano? Híjole, lo que comentas es una pregunta que mucho se hace tenemos ya deportistas de gran talento en el estado de Morelos digo por mencionar algunos vemos al Juan Carlos Castillo al famoso Conan Goliat un jugador que ya ha estado en dos globals Pumas vemos un Rubén Sendejas que viene de de estar en la selección nacional sub-19 sub-20 y quedaron en el tercer lugar hay muchísimo talento en el estado de Morelos créeme que a mí hay muy buenos equipos hay muy buenos coaches por los diferentes equipos que realmente tienen la experiencia y saben cómo tratar con todos estos niños que repite como lo repetimos hace rato son los guías de todos estos chavos pero creo que la cultura es lo más importante para poder competir para poder estar a nivel nacional internacional estar en más eventos que más jugadores de repente siempre está la onda de que cuando va a llegar un mexicano en el NFL y sobre todo sobresalir no que sea un jugador que de repente pasó los entrenamientos estuvo en la pretemporada y por ahí lo cortan al final ¿qué tenemos que hacer? yo creo que es cambiar la cultura totalmente los norteamericanos los canadienses en estas ligas hasta en Alemania estos países que están subiendo un poco los japoneses que están creciendo muchísimo han hecho un trabajo muy importante pero es desde chiquitos desde chiquitos es una cultura son niños que van trayendo desde muy pequeños ves a jugadores de fútbol americano que miden arriba de los dos metros pesan 130 kilos son rápidos corren las 40 y ahora hacen 4.3 4.4 segundos son atletas y lamentablemente la mentalidad que tenemos en este país no estamos listos para eso pero no nada más es en el fútbol americano realmente lo vemos en el fútbol soccer tenemos el talento tenemos la gente tenemos el apoyo porque si lo hay tú te vas a cualquier equipo de primera división y el equipo los apoya la lana está ahí fluye bastante pero la mentalidad no la tenemos no estamos acostumbrados a ser ganadores a luchar a permanecer y sobre todo a tener competencia el mexicano normalmente cuando tiene competencia en frente muchos de ellos no están acostumbrados aquí en Morelos en México eres el bueno eres el titular y bueno ya con eso te acostumbras y vives con ello pero en Estados Unidos hay 10 jugadores igual o mucho mejores que tú en Canadá ves el talento que tienen en su liga canadiense y si definitivamente yo creo que tendríamos que cambiar la cultura lo psicológico es importantísimo no se toma tanto en cuenta y es un factor que realmente nos ha pegado muchísimo a nosotros los mexicanos no estamos acostumbrados a tener un psicólogo del deporte alguien que nos guíe alguien que esté tras de nosotros todo el día y que nos vaya ayudando en estos aspectos que repito no estamos acostumbrados yo creo que si uno le apuesta a cambiar la cultura se prepara desde chiquito y obviamente sale de México para poderse probar en otras ligas donde hay más competencia creo que eso ayudaría bastante por supuesto y voy a entrar en un tema que aún sirvió le interesa el tocho femenil como ves el nivel de fútbol americano femenil estas jugadoras que han sorprendido a mí lo que me sorprende es el nivel la capacidad triunfos contundencia ya el nivel que manejan tú como observas el nivel de estas ligas bikini tochito equipados el fútbol femenil también está abriendo esa brecha para hacer cosas importantes aquí en el estado no bueno es una pregunta la verdad buenísima las niñas mi respeto yo he tenido la oportunidad de hablar de estas niñas que juegan en serie en estas ligas a nivel nacional y partidos hasta detalle internacional mis respetos juegan bien las ves con una técnica perfecta ves a la línea que se pone bien en sus tres puntos ves una curva que te lanza un balón más de 30 yardas que muchos chavos no lo logran hacer de esa manera buenas receptoras no definitivamente las niñas mis respetos muchas de ellas juegan mucho mejor que muchos hombres creo que en el tochito mixto se está participando de una manera increíble y sobresalen la calidad que tienen todas ellas lo han hecho bastante bien esperemos que haya muchísimo todas las personas que nos están viendo todas las niñas que están metiéndose a este deporte pues hay que practicarlo hay que intentarle de repente tienen el miedo no porque si hay contacto que si se pega que si no se pega que si es equipado intenten las chavas tienen un deporte y si en estos momentos nos ponemos a analizar deportistas mexicanos o deportistas mexicanas que están brillando son las mejores te vas con las deportistas que tenemos paula espinoza ves en tiro con arco todas estas deportistas están teniendo mejores resultados que los mexicanos y ahí están hablan sus resultados por si solos por supuesto y ahora si Alexander el tema del torchista azteca cuéntanos esta progresión que están haciendo y que en tertulia deportiva nos sumamos anunciamos que tenemos el equipo femenil pero cuéntanos este evento importante y donde surge esta idea de hacer un evento y que en azteca están preocupados al igual que en tertulia deportiva de fomentar otros deportes que no es el fútbol no mira empieza desde hace como un año yo me salí con mi director con el que le encanta el deporte Luis Alonso Martínez es una persona que le encanta el deporte tenis, fútbol y como sabes le hemos entrado a muchos deportes que la liga que la copa que las carreras pero yo en lo personal yo quiero cambiar un poco de deporte estamos acostumbrados a ver fútbol, fútbol, fútbol fútbol, fútbol y hasta ahí hay mucho talento bien lo decías las niñas que están jugando al tocho han hecho un buen papel ¿por qué no apostar por la gente que lo requiere? ¿por qué no invertirle a la gente que no le invierte nadie? digo hay muchas instancias donde realmente ni los toman en cuenta esperemos que se pueda hacer yo creo en este proyecto ¿por qué? porque creo que tenemos la gente para lograrlo tenemos la infraestructura para hacerlo y tenemos muy buenos deportistas hablabas de estas niñas que en tu persona las has apoyado muchísimo a muchos diferentes deportistas que han hecho un muy buen trabajo muchos tocheros en el estado de Morelos está de moda este deporte digo estás hablando de una liga que hay en Morelos que tienen entre 40 y 50 equipos digo es una buena noticia y eso se suple a muchos otros deportes otras disciplinas que de repente no se ganan la verdad es un torneo que queremos que pegue un torneo que sea de identidad aquí no se gana más ni no se gana menos queremos que haya otros deportes que queremos que haya otras oportunidades otras ventanas que la gente pueda ver que pueda tocar y que pueda meterse a un deporte que a ellos les guste donde la familia es parte fundamental tú has ido a los partidos de los fines de semana y en un fin de semana ves 400, 500, 600 personas la verdad pocos deportes te lo pueden llenar cuéntanos ya un poco de estos pormenores ya de los equipos siguen las inscripciones cuando se cierran la fecha porque hubo un cambio pero cuéntanos ya un poco estos detalles para que la gente que está en Tartulia Deportiva y aquí la invitación que hago es que sigan al equipo de Tartulia Deportiva va a ser protagonista de este importante torneo pero cuéntanos ya estos detalles para que la gente vea el nivel que se va a realizar en el estado el torneo va a arrancar el 30 y 31 de agosto se cambió de fecha porque la fecha que estaba programada era el 15 de 16 y 17 de agosto nos enteramos por muchos equipos que ese mismo día iba a ser el nacional de Torchito Banderón en la Ciudad de México muchos equipos que estaban pidiendo a gritos que querían participar y lamentablemente no iban a poder estar en esa fecha nos estuvieron buscando sabes que queríamos participar y cerca de entre 15 y 20 equipos se comprometieron a poder estar en esta fecha y sentándonos hablando con nuestro director dijimos sabes que saqué la oportunidad de todo el mundo queremos un torneo bueno un torneo competitivo donde haya muchos equipos no nada más los mismos de siempre pues la autónoma la decisión se va a llevar a cabo el 30 y 31 de agosto ahí en las canchas donde siempre se juega en las canchas donde realmente es donde se lleva a cabo este torneo y la verdad es importante ver categorías desde infantiles desde los 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 va a ser mixto y va hasta la categoría la competitiva y la elite categorías la verdad increíbles en la categoría elite el premio la verdad es muy atractivo el primer lugar se va a llevar 7 mil pesos en la bolsa 7 mil pesitos así lo llevan el que de campeón y el segundo lugar el que pierde la final se lleva 3 mil pesos en la categoría competitiva también hay muchas sorpresas hay muchos premios va a haber programas en TV Azteca la verdad va a estar sensacional creo que es una oportunidad la cual toda la gente se tiene que tomar lo decía las inscripciones están abiertas ya hay prácticamente se están cerrando ya en la categoría elite quedan 3, 4 espacios en la competitiva quedan 8 lugares la verdad invitamos a toda la gente del estado de Morelos que se acerque que se pueda inscribir si quieren participar en un evento que está programado para todos ustedes por qué no hacerlo de esta forma acercarse ahí están las formas de pago están las formas de que realmente usted pueda ser parte del primer evento Tochito Azteca 2014 el cual está a la vuelta en la esquina hay una rueda de prensa en los próximos días y tienen que estar obviamente metidos de todo esto yo lo que hay que destacar porque hemos visto que se hacen eventos pero también la apertura que ustedes realizan para todas las personas pero también a los compañeros de los medios de comunicación porque eso es lo que se requiere para que algo tenga éxito y trasciende y se replique pues debe haber apertura en todos los espacios y tu presencia en tertulia deportiva es muy importante para reafirmar el compromiso que hay para unir y enlazar en la familia deportiva para que podamos hacer un evento que trascienda y que no solamente es que aquí en Morelos sino que se replique en el país porque tenemos un buen nivel de fútbol americano en el estado y por supuesto Alex vamos a impulsar y de parte azteca para decir que vean a tertulia deportiva tenemos un equipo competitivo aspiramos al título el premio económico es lo de menos eso va a servir para seguir apoyando al equipo para encontrar más banderolas lo que sea si claro pero lo importante es competir y que vean que hay un buen nivel de fútbol americano de tochito en específico en el estado Alex ahora cuéntanos algunos equipos ya confirmados de que vienen de otros estados cuéntanos ya esta dimensión que está tomando el tocho azteca si al día de hoy ya hay muchos equipos que ya están inscritos al día de hoy y me llama la atención muchas ligas que han estado hablando muchísimas de la liga de la Jusco la liga de Seúl la liga de Texcoco la liga que juegan también allá en Puebla y también en Toluca me parece que están hablando muchísimo ya hay 4 o 5 equipos inscritos en la categoría elite de Texcoco en Texcoco sabemos que tienen un torneo increíble sensacional y la gente ya se inscribió hay 4 o 5 equipos de Texcoco hay 2 de Puebla hay 1 de Toluca hay 3 de la liga de Seúl que van a participar obviamente con lo del nacional van a venir más equipos pero al día de hoy ya están inscribiendo de diferentes partes de la República Mexicana va muy bien va sensacional la verdad la respuesta que esperábamos ha sido que teníamos en mente ha sido muchísimo mejor se ha roto hasta este momento lo que creíamos y queremos que todos participen toda la gente que nos está viendo la verdad si le interesa el Tochito si quiere conocerlo inscriba se meta a su equipo hay muchos entrenadores muchos equipos y bien lo dices el talento que tenemos es muy importante y no dejarlo ahí tirado por supuesto no dejarlo tirado por supuesto también la gente que está jugando en la Tocho con la liga Tocho con la vaca ya los equipos también están interesados debemos reconocer que la liga más grande que hay en la actualidad hay esfuerzos pero también invitar de este espacio a los demás equipos aquí no se cierran las puertas hay disposición para poder obtener un lugar y aquí lo más importante es la sana competencia también un tema que tiene que quedar claro es que el arbitraje capacitado no están un torneo con la seriedad que requiere está una empresa importante por medio vemos a gente muy capacitada pero lo más importante es el fomento al deporte y la fiesta deportiva que va a haber ahí en los campos de Santo Domingo hay que dar la ubicación ahí por el par vial de Jutepec junto al colegio de bachilleros para que aquí lo importante es hacer la invitación para que el público asista que no solamente vayan los equipos sino que vaya la gente y vea el espectáculo que va a haber pues Alex me interesa que si hay alguna otra cuestión que promocionar desde el espacio tienen este las puertas abiertas y también en Tertulia Deportiva le vamos a dar seguimiento por supuesto a nuestro equipo pero vamos a dar seguimiento a este torneo importante porque nos llama la atención que esta empresa pues le da apertura a otro deporte como es el Tocha Azteca si no bueno agradecerte porque también estamos estás igual tú eres alguien que apoya mucho el deporte ya lo que lo comentaste hace unos cuantos minutos la unión hace la fuerza de repente en Morelos y en México no nada más en Morelos estamos acostumbrados a trabajar solos y se quieren comer el pastel cada quien solito porque no trabajar todos juntos los medios de comunicación los deportistas que si esta liga que si el otro que si el arbitraje si todos nos sentamos si todos trabajamos juntos con un objetivo que Morelos salga adelante que haya más torneos que mejor los resultados van a ser positivos van a ser buenos y ahí está el resultado lo esperamos a toda la gente el 30 y 31 hay que inscribirse lo antes posible porque ya los últimos días definitivamente no va a haber cupo la respuesta ha sido bastante buena inscribirse los teléfonos de Azteca Morelos pues ya los van a ver ustedes para que puedan inscribirse aquí va a salir en la pantalla en la pantalla los teléfonos para que puedan inscribirse pegan información cualquier duda que tengan cualquier comentario cualquier repente tienes algo que no entiendes bien háganos llegar sus dudas su petición y lo haremos para que sean partícipes del mejor torneo queremos que este torneo y es el objetivo que no nada más sea este año el 2014 que sea el 2015 2016 que se juegue todos los años que se siga apoyando a todos los deportistas y a los equipos que créeme que lo necesitan y la pregunta que te voy a hacer ahora de este lado que opinas del equipo de Tartulia Deportiva no pues bien la verdad lo has tomado bien creo que alguien como tú que sabe deporte que ha estado que está empapado del deporte de estas disciplinas pues sabe sabe realmente que se necesita y que mejor que haya alguien que le importe que quiera invertir en el de futuro en el deporte del tocho que crece mucho y la verdad creo que tu equipo es bastante bueno tienen grandes cualidades ya han sido campeonas ya saben jugar y definitivamente es el equipo a vencer y esperemos que les vaya bastante bien sé que les va a ir bastante bien y ahora a ver pues a las demás que se pongan las pilas porque viene duro el equipo de Tartulia por supuesto que lo hacemos con el interés los títulos son aparte lo que nos interesa es que estas niñas son ejemplos porque son buenas son buenas muchachas gente decente deportistas que es lo más importante y que esperemos también no sé si va a meter el equipo Tabas Teca quien va a integrar personajes estamos viendo eso la verdad si quiero decirlo abierto somos muchos medio flojos hay unos que no le entramos mucho al deporte pero ya armamos un cuadro nuestros 10 jugadores vamos a echarle ganas vamos a salir tal vez no con tanto talento pero si con mucho corazón y mucha garra y seguramente si ganamos uno vamos a hacer una fiesta que no va a parar hasta el próximo lunes el chiste es que vayan diviertan convivir y que seamos ejemplos de que estamos haciendo deporte también este ver que la gente se interese y aquí una pregunta que yo quisiera hacer tú como ves que en esto es solamente de de Azteca pero también vemos que tiene el apoyo de la autoridad o sea es un torneo muy grande que vemos que nosotros servimos como medio de comunicación también servimos un poco de apoyo para que la autoridad vea pues te falta hacer esto es como una llamada te dio para que vean oye pues haz esto para que llegues a las masas y otros deportes que no solamente sea el fútbol si no 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 se le está apostando se le está apostando a las diferentes autoridades diferentes personas que están entrando a esto confían en el evento porque porque se está jugando se está practicando y el talento lo han visto esperemos que más gente se pueda sumar que todos se inscriban que participan que vayan que echen relajo y que el 30 y 31 de agosto ese día lo tengan ya listo para ir a estar en este torneo pues Alex creo que fue importante tu presencia y que vamos a estar reforzando en estos días en tertulia deportiva para que se sigan inscribiendo nosotros estamos apostando al éxito de estos eventos porque se necesita que esto sea el partaguas para que se hagan muchas cosas más y que otras empresas también abran los ojos para que no solamente sea hay una copa importante de fútbol en el estado pero que se fomenten otros deportes y nosotros a lo mejor no tendremos la infraestructura pero nos sumamos a los esfuerzos y también con el apoyo que hay pues podemos hacer otros eventos importantes Alex me gustaría que reafirmáramos este compromiso y también si hay alguna conclusión y algún mensaje que quieras dirigir a las personas que no están viendo en este momento primero que nada darte las gracias tertulio como siempre un buen amigo una excelente persona apoya al deporte y así tiene que ser te agradecemos de corazón que te sumes entre más personas como tú estaríamos del otro lado muchísimas gracias invitar a toda la gente a que se inscriba es el 30 y 31 de agosto este Tochito Azteca 2014 está a la vuelta de la esquina pregunte hable a los teléfonos de Azteca Morelos la verdad creo que tienen que estar presentes y también un gran saludo a toda la gente que nos está viendo sabemos que tu programa a lo largo de estos años ha tenido muchísimo éxito muchas gracias por invitarnos también por hacernos partícipe de este gran éxito que has tenido y ya lo sabe el 30 y 31 estaremos listos para jugar el Tochito a ver cómo nos va Azteca Tertulia a toda la gente de Morelos que pueda participar en este gran evento pues nada más me resta decir que hay que estar presentes invitamos van a tener las imágenes en nuestros programas pero hay que la gente tiene que estar para vivirlo es una fiesta es deporte a lo mejor se pueden animar para el siguiente año formar equipo pero si no que se unen a las ligas que hay pero es una apuesta importante y nosotros tenemos que reiterar el compromiso de que estamos haciendo deporte nos vamos a a involucrar ustedes ya vieron porque agradecemos también ahí que nos metieron en el programa en esa sección del reto pues hicimos hicimos una dinámica pero bueno es parte yo en lo personal siempre lo hago para sumar y para que vean que hacemos algo importante los amigos de Tertulia Deportiva en la pantalla van a estar saliendo los teléfonos también nuestras redes sociales pregunten estamos haciendo una importante colaboración y nos gustaría que siguieran por supuesto a lo que nos toca que sigan al equipo de Tertulia Deportiva pues Alex agradecemos mucho vamos a ir a un corto comercial y en un momento vamos a continuar con las imágenes del equipo de Garrobas ¿Qué onda Juan? ¿Cómo estás? Uy pues imagínate me quedé sin chamba y hazle como nosotros nos estamos juntando con los vecinos para formar talleres es como una empresa autosustentable y es del gobierno compadre pero eso es bien difícil además se lo dan a quien quieren Juan, eso ya cambió los diputados aprobaron la ley de desarrollo social para Morelos y están vigilando que los programas se entreguen con transparencia y verdaderamente quienes más lo necesitamos pues si es así sí voy vamos ahora sí los diputados están con nosotros tus diputados impulsan el desarrollo social en Morelos el coruco volverá a latir un gobierno de nueva visión oye Rocío yo quería estudiar para policía pero los sueldos están bien bajos y no le voy a poder ayudar a mi mamá no te preocupes las cosas están cambiando este año los diputados cumplieron en destinar mayores recursos áreas importantes como seguridad mejorando el salario de los policías con razón chuchivemos si le van a entrar así es nuestros diputados saben la importancia y riesgo de su trabajo qué bueno que nuestros diputados están con nosotros sí abue trabajo y acuerdos 52ª legislatura por la salud de las morelenses más de 21 mil mastografías han sido realizadas yo me quiero yo me exploro y me cuido campaña permanente contra la detección de cáncer de mama la salud no es una prestación es un derecho infórmate 01800 7726872 un gobierno de nueva visión esto te interesa aprovecha el 100% de descuento de condonación de multas por periodos vencidos de verificación y 50% en tu infracción si tu placa fue retenida tienes hasta el 24 de agosto ponte al corriente verifica tu auto por la salud de todos un gobierno de nueva visión en un emocionante encuentro el equipo de garrobas patrocinado por tertulia deportiva se impuso en una de las semifinales de la liga de tocho cuernabaca al conjunto de tejanas con lo que se pone un juego para obtener el campeonato de esta temporada en esta ocasión observamos un partido más movido debido a que las jugadoras de garrobas ya habían calentado gracias al partido disputado minutos antes contra las osas después del principio del partido se vio la superioridad de las garrobas y gracias a la gran actuación nuevamente de Daniela Juárez se pudo acceder a la final con mucha superioridad las garrobas se impusieron por marcador final de 33-13 al equipo de tejanas con este resultado el equipo de garrobas obtuvo su pase para acceder a la final de esta temporada de la liga de tocho cuernabaca que la próxima semana se disputará el título en contra de Acuática Nautilus equipo al que ya derrotó en par de ocasiones y que hace que las garrobas lucen como favoritas después de tener el invicto en la temporada con este triunfo las garrobas suman nueve triunfos de forma consecutiva en tertulia deportiva felicitamos y estamos muy contentos de apoyar a las garrobas quienes han demostrado con su juego que son unas chicas que aparte de ser muy buenas jugadoras que son personas que les encanta el deporte y lo comentan estén pendientes la próxima semana del programa donde mostraremos el resumen del partido final donde las garrobas buscarán el título de la liga de Tocho Cuernavaca ¡Suscríbete! 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 Hemos tenido como este tipo de discusiones en el equipo y fue lo que hizo que empezaran a anotarnos y como que se nos empezó a quemar la cabeza. Entonces estábamos perdiendo la cabeza, entonces tuvimos que relajarnos y decir, a ver, venimos a jugar, ¿no? Más que nada para divertirnos y pues un plus es ganar y pues nos estemos muy bien porque logramos lo que queríamos. Sí, vaya, intercepciones que fueron por cositas y fue eso, desconcentraciones, nos enojamos entre nosotras. Fue cuando ahí dije, sabes que ya voy a salirme a relajarme para otra vez seguir contundentes a la ofensiva y pues son errores que se sienten muy mal pero hay que recuperarlos y no hacernos hacia abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!